Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Y te juro, Libertador, con tu espada en mano, que conduciré a este pueblo a una nueva victoria el próximo 7 de octubre. ¡Los que quieran patria, vengan con Chávez y vamos con Bolívar! Gracias, presidente. Gracias, señora. Gracias, señores. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos. No ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. ¡Suscríbete al canal!